¿Cuál es tu tesoro hoy? Porque dice la Biblia que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces aquí tenemos algunos de los tesoros que vamos a enumerar hoy, que podrían ser tesoros. No, no hay zapatos. Qué lástima. Vamos a ver algunos de los tesoros que tenemos acá. Y me gusta, y voy a comenzar. ¿Saco el primero? Saco el primero. Ese es el que yo quería. Ay, está vivo, está vivo, está vivo. Aquí está. Vida eterna. Creo que es uno de los tesoros que no lo podemos tener ahora mismo en nuestras manos. De pronto ni siquiera no lo podemos ver. Es algo eterno y que lo vamos a poder disfrutar hasta que vayamos al cielo. Creo que algunas veces no le ponemos tanta atención a este regalo y nos descuidamos de darle gracias a Dios. Pero eso es lo que nos garantiza una vida con el Señor para siempre. Y sin temor a la muerte, creo yo. Aunque todos de alguna manera le tememos a ya no estar acá. Pero el pánico de decir, si me muero, se acabó todo, me voy al infierno. No, porque con la vida eterna nosotros tenemos un futuro asegurado. Pero también quiero que recuerdes algo, la vida eterna comienza en el momento que te entregas a Jesús. O sea, tú ya tienes vida eterna y esa vida eterna está basada en una sola cosa. No en mis obras, sino en el amor de Dios. Si tú tienes el amor de Dios, no vas a necesitar el amor de nadie más. El amor de tu pareja va a complementar o añadir, mejor dicho, el amor que ya tienes de Dios. El amor de tus hijos también. Es como, bueno, yo no voy a buscar que me amen para sentirme bien. No, yo voy a recibir el amor de Dios y con ese amor yo estoy completo y todo lo demás es añadidura. Es rebosar de amor. Eso, rebosante de amor. Y eso, así como estás tú con el amor de Dios y mi amor. Pastor David, no se pone rojita. No, no, pensemos mejor aquí muchachos, concentrémonos. ¿Qué tal es el tesoro de la salud? Creo que en esta temporada donde hemos podido vivir la enfermedad tan de cerca, y no cualquier enfermedad, sino una enfermedad que puede traer muerte y separación a tanta gente, a la familia, la salud se convierte en un tesoro más grande, ¿verdad? Y algunas veces la damos por sentado y no le damos gracias al Señor por lo que tenemos. Así que, si hoy tiene salud, y bendito Dios, todo salió bien en los exámenes, creo que es un buen momento para decirle, Señor, gracias, porque tú has sido fiel en darme buena salud. Ahora, esa es una de las que a mí más me importa, si no la que más me importa. Una familia devota a Dios. O sea, yo anhelo, y estoy dispuesto, y se lo decía al Señor hoy, Señor, yo estoy dispuesto porque anhelo con todo mi corazón ver a mis hijos amándote y sirviéndote. Pídeme lo que quieras, Señor, y yo te lo doy. Y lo digo con temor y temblor, porque algunas veces uno no sabe lo que está diciendo, pero la verdad que a mí lo que más me importa es saber que mis hijos y mis futuras generaciones van a amar y van a servir a Dios. Y todo eso está en el reino. Uno de los tesoros que para mí es súper importante es la sabiduría. La sabiduría es uno de los tesoros que podemos encontrar en la Escritura, y es un tesoro que está disponible para todos, no solamente para algunos, sino para todos. La sabiduría es súper importante porque es la que te ayuda a tomar las decisiones. No solo decisiones correctas, porque a veces queremos tomar las decisiones correctas que nos garanticen el éxito. Pero algunas veces también tenemos que preguntarnos si las decisiones que estamos tomando no solo son decisiones correctas, sino son las decisiones que Dios espera que tomemos. Porque algunas de ellas puede ser que sean correctas para el mundo, pero no son precisamente la voluntad de Dios. Es la sabiduría, el tesoro de la sabiduría, el que te ayuda a entender la diferencia y el que te guía para que puedas permanecer firme en las decisiones que tomamos. Así es. Y aunque podríamos seguir sacando más lingotes de oro acá del tesoro, quiero terminar con este. Gracia y favor de Dios. ¿Sabes lo que te va a ayudar a tener éxito y victoria en tiempos difíciles? No es tu conocimiento, no es tu performance o tu desempeño, que todo eso es importante, educarte, estudiar, prepararte. Pero si tú tienes la gracia y el favor de Dios. ¿Qué es la gracia y el favor de Dios? Que si eres feo te vean guapo. Que es tener la gracia y el favor de Dios, que aunque tú no sepas hacer algo, Dios te dé la capacidad de hacerlo y que te abran puertas. Es el poder de Dios para abrirte puertas. Entonces, esto y todos los demás son parte de un tesoro. Vamos a ponerlos acá. Y ese tesoro, a ver el fotógrafo, ¿dónde está? Es que el pastor David fue catcher, pero yo no, ya me ven las piernas. A ver, tome la foto, aproveche, posté. Muchachos, tómela rápido. Eso, ya. Ay, 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 ay. Los años de salud. Ahora, tengo una pregunta. Dígame. Y la pregunta tiene que ver con el precio que estás dispuesto a pagar por el tesoro. Porque dice la Biblia que el hombre que dijo, wow, con esto mi vida está completa, no solo en la tierra, pero en la eternidad. Dice la Biblia que vendió, ¿cuánto? Todo lo que tenía. ¿Cuánto vendió? O sea, sacrificó todo. Todo lo que tenía. Y dice, no solamente que lo sacrificó, dice, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía en ese campo. ¿Cuánto vendió? Todo. Y te quiero hacer una pregunta. Y esa pregunta la hago y me la hago a mí mismo. Y es, ¿para mí cuánto vale el reino? Porque hoy en día, para algunos el cristianismo es como un pedazo del pastel de su vida. Bueno, yo soy esto, yo hago esto, tengo esto, etc. Y la iglesia. Es como que fuera un pedacito de nuestra vida. Cuando hablar de la iglesia es hablar de la representación del reino y hablar del cristianismo, de nuestra vida cristiana. Somos hijos de Dios y vamos a creer que si vivimos los principios de su reino, que ahí viene lo que es el verdadero tesoro. Es el diseño de Dios. Descubrir el tesoro es, ¿cuál es el diseño de Dios para que yo viva más tiempo? ¿Cuál es el diseño de Dios para que yo tenga una familia saludable? ¿Cuál es el diseño de Dios para que yo pueda tener gracia y favor? Vamos a hacer una oración, vamos a entregar este momento a Dios. Pon tus manos sobre tu corazón en este momento. Quiero que cierres tus ojos y te respondas a ti mismo. ¿Cuál es tu tesoro hoy? ¿A qué le estás dando más valor en tu vida? ¿A tu carrera? ¿A tus posesiones? ¿A alguien de tu familia o a tu familia? No estoy diciendo que está mal, estoy diciendo de que de pronto lo has puesto todo por encima de Dios. Y entonces si estaría mal, es Dios primero. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por este momento, donde en tu palabra encontramos dirección. Señor, queremos ver el tesoro de tu reino e invertir en él. Dedicarnos a él, sabiendo que de tu reino viene todo lo que necesito. Porque no solo me va a dar satisfacción en la tierra, pero eterna, Señor. Dile conmigo al Señor, Señor, en este día, yo me rindo. Me rindo a tu reino, Señor, y te pido que me muestres y me reveles lo que hoy puede estar escondido para mí. Quiero darle la importancia a lo que es importante para ti. Sabiendo que de ti y de tu reino, todo lo que yo necesito, todo lo que yo anhelo, todo lo que yo amo, va a encontrar plenitud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!